El cáncer de pulmón es un tipo de cáncer que comienza cuando las células anormales crecen sin control en los pulmones. Es un importante problema de salud que puede causar daños graves y la muerte. Los síntomas del cáncer de pulmón incluyen tos persistente, dolor torácico y disnea. Es importante buscar rápidamente atención médica para evitar efectos graves para la salud. Los tratamientos dependen de la historia clínica de la persona y el estadio de la enfermedad. Los tipos más comunes de cáncer de pulmón son el carcinoma no microcrítico, en abreviación el NSCLS, y el carcinoma microcrítico. En abreviación SCLC, el carcinoma no crítico es más común y crece lentamente, mientras que el carcinoma microcrítico es menos común pero suele crecer rápidamente. Las causas del cáncer de pulmón pueden ser el consumo excesivo de tabaco o el consumo de tabaco a distancia, o sea, un fumador pasivo. Gracias por su atención y recuerda, no fumes.